Y bueno, pues mira, al final fui a un par de terapias, los psicólogos, afortunadamente muy éticos que tocaron en ese momento, fue como, pues no tiene nada, simplemente pues es jotillo, ¿no? Es que quiere que lea, o sea, sí, es jotillo, ya. Y bueno, pues hello, 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 pues oli, 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 va, pues va, y entonces a partir del tercer capítulo lo va, y ya se quedó. Ese es el primer tatuaje, y de ahí han pasado ya 20 años, y a la fecha van 220 tatuajes. Hola, hola amigos de Famoso Sin Censura VIP, yo soy Israel Romero y sean bienvenidos a la primera temporada de esta, su sección favorita. Oigan, y como invitado de honor, y para abrir esta maravillosa sección, yo tengo aquí a alguien muy especial. Si a usted le gusta la moda, y usted ubica el oli, 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 vas a ver a quién tengo aquí. Así es, aplausos para Johnny Carmona. Pues, oli, oli, oli. Oli, 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 ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, medio con un poquito de gripa, pero pues es que la vida ya es así. La vida medio adulta. Entonces si me oyen raro, estoy bien, pero pues así es la vida. Así es la vida, así nos trata la Ciudad de México. Ay, ya sé. ¿Cómo estás? Bien, te digo, fuera de eso, tranqui, a gusto, no me quejo, la verdad, creo que estamos iniciando 2024 con muchas cosas. Pues ya sabes, siempre inicio de año, que voy a hacer dieta, que voy a regresar al gimnasio, muchas cosas. Que tú dices las 12 uvas, que probablemente vaya a cumplir nada más una. Pero sabes que llevo bastantes años sin uvas, porque tiene un ratote que paso año nuevo en Cipolite. Ah, perfecto. Entonces es muy complicado la logística de las uvas en Cipolite. Sí, sí, creo. Entonces, pues no, o sea, simplemente sí hago como un ritual de agradecimiento y de deseo de año nuevo, pero en realidad no hay uvas, entonces. Oye, pero qué padre, ¿no? O sea, porque hablábamos de rituales diferentes que se hacen en año nuevo, o sea, todos tienen como que su ritualito. Sí, sí. Y qué padre, o sea, que hagas uno que sea diferente, o muy tuyo, ¿no? Sí, mira, yo creo que mientras entre la fe, la creencia, la energía y la convicción se combinan, pues las cosas suceden, ¿no? Entonces hago eso más bien. Ah, perfecto. Muy bien. Oye, Johnny, háblanos un poco de tu 2024. ¿Ya lo tienes lleno de trabajo? ¿Ya estás ahí tú buscando? ¿Ya tienes qué quieres hacer? Pues, mira, afortunadamente, como soy prof, desde hace, bueno, este año voy a cumplir 22 años de dar clases. Pues cada semestre, pues ya se arma un horario en las dos escuelas que doy clases. Entonces, sí, a principio de año me dan el nuevo horario. Entonces, ya eso establece mucho cómo van a ser mis semanas, al menos la mitad del año completo, ¿no? O sea, hasta junio. Hasta junio. Que si el lunes esta clase, que si el martes esto. Entonces, ya con esa base, que pensemos que es como la base de un pie, luego voy construyendo lo demás, ¿no? O sea, qué tiempo tengo para grabar una cosa, o si sale una campaña, o si sale un proyecto. Pero sí, la base siempre son qué clases voy a dar y qué días voy a dar. Ah, perfecto. Entonces, por ejemplo, ahorita los jueves voy a dar 10 horas de clase. Wow. Pues no seguidas, pero sí de un rango de 9 a 7 de la noche. Casi todo el día, ¿no? Sí, entonces ya me estoy mentalizando a que los jueves es potente. Oye, qué padre. Y para la gente que no ubica de cada clase, dinos, por favor. Doy clases de comunicación, de mercadotecnia, de publicidad, de gestión, de conceptos, de marcas, de moda, todo eso. Ya se dieron cuenta que de moda. Pues hoy vengo tranqui. Bueno, más o menos. Hoy vengo tranqui. ¿Sabes qué pasa? Que yo no sé, yo creo que todas las personas somos susceptibles a lo que sucede en nuestras vidas para proyectar en lo que nos ponemos. Entonces, como si no estoy al 100, pues no tuve tanta, como tanta energía creativa para ponerme algo especial para ustedes, perdón. Pero lo compensé con esta pieza hermosa de Averrara, que es una marca de Oaxaca. Entonces dije, mira, tranqui, abrigadito, porque luego la Ciudad de México es complicada. Sí, sí. Pero el collarzazo de Averrara. Y ya, y yo creo que eso es un consejo o no consejo para toda la gente del otro lado. Algo que cambie un atuendo que puede ser como muy básico o muy aburrido, puede elevarlo muchísimo, ¿no? Entonces creo que el collarzazo. Déjeme, voy a poner una cosa así. Yo lo voy a poner. Que se note. Que se queme, vea. Exacto. Que sepa quién. Sí, sí. Oye, Johnny, tenemos aquí una dinámica muy padre. Yo tengo aquí, mira, unas tarjetitas. Qué bonitos colores. Muy lindos, muy lindos. Entonces yo quiero que te vayas eligiendo cada una y de ahí pues vamos viendo a ver qué te sale. A ver qué son algo que tienen que ver con eso. Ok, bueno. Así que empieza con la que. Así, el equipo de investigación. Sí, el equipo de la producción que tengo ahí atrás. La producción se encargó de esto. Se encargó de esto. Así que si sale algo. Ya sabes a quién. Ay, estoy bien. A ver. Ay, es foamy. Qué belleza. Sí. Ok. Ah, bueno, lo enseño. Sí. Con interventor de la Secretaría de Gobernación. Sí, por favor. Ok, aquí dice Johnny Bracho. Ok. Te cuento qué onda con esto o qué me da. Bueno, mira, aquí el tema es. Yo nací en el 80. Ok. Entonces yo hoy tengo 43, casi 44. ¿En dónde? De años. Porque no se ve. Bueno. No se nota. Sí los hay, sí los hay. En abril cumplo 44. Ok. Entonces yo voy con las décadas. Que me parece muy interesante porque pues vivir 20 finales, o sea, los últimos 20 años del siglo XX y los primeros 20 fueron como, o sea, al cumplir 40 fue muy interesante porque me paré y dije 20 de acá y 20 de acá, ¿no? Sí, claro. Y además en pandemia. Sí, yo. O eso que dijeron, ¿qué es esta serie? Dios mío. Sí. Bueno, pues así me pasó con Sex and the City. Y me enamoré como de la narrativa, la moda, la producción, todo. Y ya era una época en la que medio ya teníamos acceso a internet, entonces ya medio supe quién hacía el vestuario, qué hacía esto y demás. Entonces, en realidad cuando empezó el boom de las redes sociales, por ejemplo, Tumblr o MySpace, qué fuerte. Ay, este, MySpace o High Five. Ay, muy bueno, muy bueno, por cierto. Metroflop y todo eso, ¿no? No tuve Metroflop, fíjate. Ese sí no lo tuve, pero sí. Entonces, pues tu nombre de usuario, ¿no? Y uno se inventaba cosas y demás. Entonces, este era mi nombre de usuario, era Johnny Bracho. Incluso en Facebook, creo que todavía el URL de Facebook, o sea, facebook.com diagonal es Johnny Bracho. Sí. Y me gustó tanto que me lo tatué, lo tengo tatuado. ¿En serio? Sí, lo tengo tatuado. Me quería hacer un tatuaje como en honor al mundo de la moda y geométricamente el logo de Chanel me gusta mucho porque son estas dos C's que se tocan. Mecónicas. Ajá. Entonces, justo en el centro superior de mi espalda, digamos que donde tienes esto que no me acuerdo cómo se llama. Sí, esta parte está ahí. Como la mollerita. Ah, ok. Que si te paras, este, jorobadito, se te hace como jorobadito ahí, la jorobita. Esa. Ahí está el logo de Chanel. Ajá. Y entonces, de un lado dice Johnny y del otro lado dice Bracho. Ay, qué friguncísimo. Sí, muy 2004. Muy bien. Mi tatuaje, pero sí. Pero lindo. Pero lindo. Tiene significado lindo. Sí, y porque al final mi mayor inspiración de moda desde hace mucho tiempo es Carrie y lo que hizo Patricia Field, que en realidad es la mente creativa atrás de, ¿no? Ok. Entonces, siempre que quiero como pensar en qué me voy a poner, siempre recurro un poco al trabajo de Patricia Field y pues ya, va a ser. Y aquí queda. Ahí es. Listo. Vamos con la que sigue. ¿Qué color quieres? A ver, ¿qué otro color? A ver este naranja. Me gusta que es como la pared que tenemos. Sí, tú de té. Ah, sí, es cierto. Aquí. Ah, mira, pues se puede hilar el tema. Ah, mira, mira, ¿eh? Tatuajes. Mira, yo pues crecí como un niño muy ñoño. Ok. Que en realidad creo que sigo siendo, porque soy muy ñoño para millones de cosas. Pero como que en algún punto tenía yo ganas como de salir de la propia ñoñez de la envoltura que me tocó. ¿Se arrebente que dijiste? Sí, como de la envoltura que me tocó, porque yo creo que es afortunada y desafortunadamente el mundo que es una construcción siempre se basa en lo que estamos viendo. Exacto. Y en lo que hemos aprendido de esos arquetipos que vemos. Entonces hay como una, hay ciertos constructos en los que tú te ves de una manera y la gente asume cosas de ti. Entonces yo desde siempre pues fui a ese niño que era como el 10 perfecto de la escuela y súper educado y lindo y bonito, ¿no? Y yo dije, bueno, pues está bien. Pero hubo un momento que me empezó como a incomodar, a picar y demás, ¿no? Entonces de repente dije, quisiera hacer algo que también diera a conocer que no necesariamente soy esa persona como tan ñoña aburrida quizá. Entonces empecé como a ver lo de los tatuajes como una parte como de una declaración de, pues sí, quizá de rebeldía, de muchas cosas. Y como a los 18, 19 años empecé, ya sabes, que vas de vacaciones o algo y el tatuaje de jena. Ah, sí, claro, en la playa. Sí, sí, empecé a hacerme tatuajes de jena. Mis papás dicen que ellos me dejaron hacerlo porque decían, ay, que se le quiten las ganas. Pero pues en realidad no se me quitaron. Yo nada más estaba probando, calando. ¿Sabes qué? Sobre todo quería como esa relación íntima que tienes con algo que no se te va a quitar. Claro, que es mucho como lo que dice la gente de, pero ¿y qué vas a hacer si te aburres? ¿O qué va a pasar si, si? Yo, o sea, quería sentir eso y una vez que terminé la escuela, o sea, la universidad, me gradué, empecé a trabajar, o sea, yo ya daba clases. En el verano de 2003, con 23 años, me tatué el primer tatuaje. ¿Y cuál fue? Fue en el homóplato izquierdo y es unas letras japonesas que la gente de mi edad recordará que cuando veíamos las caricaturas como Sandy Bell, como Bell y Sebastián, como Remy, como Candy Candy, al final salían tres como signos en la parte inferior, creo que era izquierda, que eran como dos Cs al revés y un mayor que. Eso quiere decir Tsutsuku y es continuará. Pero a mí siempre me intrigó porque lo veía siempre de niño y yo decía que sale ahí, ¿no? Entonces ya luego investigué, ¿no? Me asesoré con varias personas porque no me quise poner cerdo en agridulce. Claro, claramente. Se pone cosas asiáticas porque son muy bonitas, pero luego como que no investigamos bien, ¿sabes? Sí, entiendo. Entonces sí creo que hay que investigar muy bien qué significan las cosas, por favor. Entonces, de repente me puse eso porque dije, bueno, creo que continuará, es como un recuerdo de la niñez que tuve, pero también es como un proceso de mejoramiento constante, como que nunca estás listo ni completo. Y ya, y como me lo hice en 2003 y estaba estrenándose, creo que la segunda o la tercera de Matrix. Ok. Ven todas estas como la lluvia esta de datos, como muy geométricas y todo. Entonces me lo hice como en ese estilo porque pues estaba yo muy en Matrix. Muy en moda, muy en moda. Estuve en moda Matrix y ahí está, ese es el primer tatuaje. Y de ahí han pasado ya 20 años y a la fecha van 220 tatuajes, ¿no? Entonces, pues ha sido como muy interesante el viaje porque yo básicamente me veo, o sea, hubo un punto en el que yo quise ser, soy, mi propio corcho. O sea, ustedes, por ejemplo, si en sus habitaciones o en sus oficinas tienen un corcho, sobre todo creativo, en el que de repente dices, ay, mira, esta etiqueta está padre, pum, y la pones ahí, ¿no? O, ay, esta foto de este viaje, pum. Y ese corcho te ayuda como a recordar, te ayuda como a darle sentido a tus proyectos. Son cosas que quieres, bonitas ver todo el tiempo. Entonces, eso soy yo, soy mi propio corcho. Y voy poniendo cosas que me recuerdan cosas lindas o diseños que me traen felicidad, que no necesariamente tiene que tener como significados así que digas. Sí, súper, súper. Sí, porque hay mucha gente que, ¿y qué quieres decir? Sí, ¿por qué? ¿Por qué tienes tatuado de esa mariquita ahí? Sí, no, o sea, yo, por ejemplo, tengo, a mí me gusta mucho el diseño gráfico. Ajá. El diseño gráfico antiguo. Ok. El diseño gráfico clásico. Entonces, por ejemplo, tengo tatuado las letras del jabón Roma. Ok. Y dice Roma. Roma, literal. O sea, tomado de la etiqueta del jabón, está tatuado. Entonces, este, me dirán, oye, ¿por qué? Bueno, si quieres le rascamos como que, pues es el jabón de toda la vida, con el que mi mamá me lavó la ropa y el que yo uso en casa. Pero en realidad me gusta mucho la pieza gráfica, pues, ¿no? Como también del otro lado tengo, la gente de mi edad también, en la universidad, este, ¿se acuerdan que usábamos WordArt? Ok. Que era este banco de imágenes de textos como para poner tu PowerPoint muy bonito, ¿no? Sí, muy lindo. Pero se llamaba WordArt. Bueno, pues agarré el WordArt con el nombre de WordArt y dice WordArt aquí. Sí, ¿no? Lindo, lindo. Cosas así, obtengo un jabonzote, por ejemplo, también. Porque les digo, me gusta mucho el diseño cotidiano, utilitario, todo eso, ¿no? Y tienes como diseños que se repitan, como que algo que te gusta mucho. Pues tengo varios Mickey Mouse, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas de Disney que sí están por ahí, pero, por ejemplo, cosas, te digo, sí, como aleatorias, pues tengo un jabonzote, tengo una cafetera, tengo unas palomitas. Y tengo luego cosas muy significativas, como, por ejemplo, aquí está la letra de mi abuela. Ah, perfecto. Mi abuela murió de cáncer y en el hospital, pues sí, como meses antes de fallecer, me escribió una carta, entonces me puse el encabezado y la firma. Ah, qué lindo. Con su letra, justo en el año en el que ella cumpliría 100 años, o sea, en su centenario me puse esto, ¿no? Tengo, por ejemplo, acá un dibujo también que ella hizo en el 1226. ¿En serio? Nada más que como que, fíjate que eso fue muy chistoso, que las cosas luego salen, no, que yo les diría, consejo que no me van a pedir, pero bueno, hay que relajarse mucho con los tatuajes, porque uno cree que como se ve en el papel, se tiene que ver la piel, y ese es un error que genera mucha frustración en las personas, porque incluso le reclaman a los tatuadores y es como, es que no se ve así, y tú pues, papi, mira, esto es una cosa inanimada, plana, y tú estás vivo y eres tridimensional, entonces claro que si tú te pones una carita en esta curva, pues la carita va a ser así, ¿sabes? No, entonces yo a lo largo del tiempo me he reconciliado con la imperfección de la perfección del cuerpo, y no busco que queden las cosas como tan, como en el papel, ¿no? Entonces ese tatuaje es una muñequita, una mujer que tiene los ojos cerrados, en el papel se veía como muy inocente, pero en mi tatuaje siempre terminó viéndose un poco siniestra. Sí, un poco siniestra. Entonces, como era de mi abuela, me lo hice bastante grande, es casi medio muslo, entonces por mucho tiempo sí lo veía siniestro y demás, entonces mi tatuador le puso más color, como para que se viera más coqueta, pero se seguía viendo siniestra, entonces hay una atracción en Disneyland, que es la mansión embrujada, que me gusta mucho, y hay un personaje que es la cabeza de una mujer adentro de una bola de cristal, que se llama Madame Liota. Entonces un día llegué y le dije, mira, si ya se ve siniestra, y con mi abuela pasé muchos momentos bonitos en Disneyland, pues ¿por qué no transformamos esto en Madame Liota? Entonces le hizo una bola de cristal, o sea, encerró la cabeza en una bola de cristal, y ahora tengo a Madame Liota hecha por mi abuela, ¿no? Entonces es un poco como ir transformando de cosas que no necesariamente terminan como uno quisiera, pero pues le vas dando la vuelta creativa a las cosas, ¿no? Oye, qué padre que los tatuadores, tú llegas con la idea y ahí está. Bueno, mi tatuador, que creo que también ese es otro consejo, no consejo que les quiero dar, háganse de un tatuador, porque es igual de íntimo que el dentista, que el urologo, que el ginecólogo, que el todo. Porque tiene que ver con tu piel, porque tiene que ver con cosas que vas a llevar toda la vida. Y aparte te va conociendo, o sea, muchas cosas. Sí, entonces yo llevo como 12 años con mi tatuador que se llama Cristian Solís, que le mando un beso. Y yo ya llego con él y le digo, mira, tengo esta idea, esta idea. Ah, claro que sí, porque además yo ya sé las técnicas que a él le gustan, las técnicas que le salen bien, que me gustan a mí también. Entonces ya hacemos como una cosa muy bonita. Entonces pues soy muy fan y no me tatuó con nadie más. Ah, muy bien. Ahora quiero visitarlo entonces. Sí, sí, la verdad. Y es muy accesible, es muy amable, es muy lindo. Está muy abierto como a platicar. Y sobre todo es un artista gráfico, entonces él hace muchas cosas a mano alzada. Ah, perfecto. Súper, súper. Entonces, por ejemplo, mi esposo se acaba de ir a tatuar con él también y trae un ovni padrísimo aquí en el pecho. Oye, ¿y él cuántos topajes tiene? Él no lleva la cuenta. Ya lo perdí. Él está muy tatuado, pero él no lleva la cuenta. Ya la perdí. Entonces, a mí sí me resulta como hasta como fetiche, un poco como llevar la cuenta, el inventario. Pero él no. Entonces él está muy tatuado. Pero el ovni que trae se lo hizo Cristiana mano alzada. Wow. Y entonces es muy talentoso. Qué padre. Saludos a Cristiana. Besitos. ¿Qué color quieres? Pues, a ver, vamos subiendo como de aquí. De intensidad. Ah, ok. Ok. Bueno. Ramona. Bueno, Ramona, para empezar, fue mi primera perra. Ok. Fue una decisión bien importante en nuestra vida, en mi vida y en nuestra vida como esposos, porque yo crecí con un miedo terrible a los perros, porque hubo un perro que a los dos años me saltó a la cara y me mordió, que era un perro de unos tíos. Entonces, siempre viví con ese trauma, con mucho recelo, porque lo que pasó fue que la perra era muy amigable. Ok. Entonces, yo llegué con ella y como que la quise, o sea, como que le abrí los brazos y lo que hizo fue saltarme, ¿no? Entonces, me generó como cierta desconfianza de las reacciones, pues, sí, irracionales de los animales. Sí, claro. A la fecha, la verdad es que cualquier otro animal que no sean mis perras, por ejemplo, no me la hace. O sea, yo no soy la clásica persona que ve una jirafe y dice, ¡ay, quiero aclariciar una jira! No, no, no. Porque los animales son seres vivos que viven como en un equilibrio y uno siempre llega como a querer tocarlos y como que rompes cierto equilibrio y entonces no sabes si te van a regresar el cariño o te van a regresar una mordida, entonces no quiero. Entonces, yo y los animales somos como medio de lejos. Entonces, estando ya con Carlos y todo, él me manifestó el deseo de tener un perro y yo decía, ¡ay, no sé, no sé, no sé! Lo hablamos mucho y hubo un momento que dije, quiero dar este paso como de crecimiento personal y dije, bueno, va. Entonces, pues, buscamos a Ramona, era una Bull Terrier de inglés que de hecho está aquí tatuada, está aquí el tatuaje y pues la quisimos mucho. Desafortunadamente murió de manera trágica y sorpresiva. ¿Cuántos años tenía? Cinco y bueno, a mí la verdad es que... ¿Se puede saber cómo...? Sí, se tiró de un cuarto piso. Sí, estaba... ¿Sabes qué? A la fecha no sé qué pasó porque no es una ventana a la que ella tuviera acceso visual directo. O sea, ella escaló y se lanzó de esa ventana. Yo creo que también sin saber que de esa ventana había cuatro pisos abajo, ¿sabes? Sí, claramente. Pero yo creo que yo nunca he experimentado un dolor tan terrible como perder una de mis perras, ¿sabes? Que me ha pasado dos veces y ha sido... Hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Hay gente que dice, ¿por qué estás llorando? Es un perro. Pero la gente que sí entiende, yo creo que por sí entenderá que... Fíjate que sentí como... La gente que tenemos el pelo... El pecho peludo. Imagínense que se pusieron toda la cera del mundo y de chingadaso se los arrancan. Así se siente. Un dolor muy, muy, muy cabrón. Y bueno, pues a raíz de eso, en el proceso de... Ella todavía estaba viva, fundamos un restaurante familiar y decidimos llamarlo como ella. Y cuando ella fallece, que seguía todavía el proceso de consolidación del negocio, dijimos ahora más que nunca se tiene que llamar Ramona, ¿no? Entonces fue un restaurante familiar muy bonito que nos dio muchas satisfacciones, también muchas calamidades. Sí, claro. O sea, luego los restaurantes o los negocios familiares son muy complicados, ¿no? O sea, yo cada vez que digo esto y hay gente que tuvo o tiene un negocio familiar, pues dices sí. Sí. Y la verdad es que pues aprendimos mucho, fue una etapa, se acabó y listo. Atesoro muchas vivencias de ahí, pero híjole. Te quedas solo con lo bonito, ¿no? Sí, porque sí, los negocios familiares, ojo, ¿no? O sea, es muy complicado, muy, porque ¿saben qué pasa? Que no hay líneas divisorias entre lo personal, el negocio, el, no sé. Sí, es, 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 es muy complejo. Se necesita una madurez muy cañona que quizá no tuve o no tuvimos, entonces, pues, ¿no? Pero hay mucha gente que lo recuerda muy padre, la verdad es que creamos un espacio seguro para la comunidad LGBT, había pedidas de matrimonio, había cumpleaños, había... ¿Y qué tipo de comida manejaban? Era, pues, comida tranquila, o sea, como baguettes, pizzas, este... Había, de repente, un costillar, había una pasta, ensaladas, huevos, o sea, todo tranquilo. Tranquilo, ¿no? Sí, bonito, rico. Ah, qué rico. Sí, sí. Muy bien. ¿Cuál quieres ahora? El morado de la transmutación. El morado. Porque los... Ay, Dios. ...colores fuertes son... Seguirá. Ok, discriminación. Ay, la tremenda discriminación. Fíjate que es muy interesante porque mi historia personal con la discriminación es interesante y hoy, de repente, la vivo, pues, afortunadamente, desde lejos, pero... Pues, mira, crecí en los ocho, sin internet, sin términos como bullying, sin términos como acoso escolar, sin información, sin que hubiera una conciencia, ni un acompañamiento, ni un nada de nada. Entonces, pues, yo crecí en el, pues, si te pegan, pega, o no te dejes, o ta, 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 y demás, ¿no? Entonces, fue muy difícil y regresando a lo que te decía de ñoño y niño bueno, pues, eso también se traduce a no cubrir cuotas de masculinidad. Entonces, pues, yo era un niño muy suavecito, muy jotito, muy mariconcito, muy todo, porque mis papás tomaron una decisión muy bonita que yo se los agradezco, pero, pues, que sí bañó mucho de lo que soy. Que quizá yo ya también venía de fábrica, sí, pero mis papás me educaron de una manera no violenta. O sea, yo nunca jugué con un arma, yo nunca jugué ni a las guerritas, ni a las luchitas, ni nada. Yo jugué con plastilina, yo jugué con bloques de ensamble, con acuarelas, con todo eso, ¿no? Entonces, fue como, pues, una infancia muy lúdica, muy creativa, pero, pues, nunca era como de, me voy a pegar con mis amiguitas y demás. Entonces, eso, pues, claro que en tu casa, en la burbuja que son los hogares, pues, qué bonito. Pero cuando ya sales al ambiente escolar, es cuando viene la retroalimentación con otros hogares que no necesariamente están cultivando el arte y la creatividad como un valor. Entonces, sí fue muy complicado. Me arropé siempre con las niñas, siempre fui ese niño que jugó con las niñas, jugué resorte, jugué todo, 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 a las barbies, todo. Y mis papás siempre luchando como con, pues, ¿qué hacemos con este niño que no cubre cuotas de masculinidad? Que ahora te puedo decir eso, pero en ese momento ni siquiera sabían qué sucede, nada más era como, pues, es maricón el niño, ¿no? Sí, ya. Jotillo. Entonces, este, pues, que el psicólogo, que no sé qué, que no sé cuánto, yo voy a la distancia, no censuro nada de lo que, pues, las decisiones que tomaron mis papás, porque, pues, los papás no los enseñan a ser papás. Sí, exacto. ¿Sabes? Entonces, es un tema que los papás más o menos van descifrando qué hacer. Y, bueno, pues, mira, al final fui a un par de terapias, los psicólogos, afortunadamente, y muy éticos que tocaron en ese momento, fue como, pues, no tiene nada. Simplemente, pues, es Jotillo, ¿no? Sí, pues, ¿qué quiere que le den? O sea, sí, es Jotillo, ya. ¿Quiere que le den medicamento o qué? Sí, exacto. Pero, digo, qué bueno que no caiga en redes de terapias de conversión y cosas así, ¿no? Entonces, incluso, pues, hice todo lo que tú quieras para, como, formar carácter, que en ese momento se decía así, ahora es generar cuotas de masculinidad. Exacto. Entonces, hice taekwondo, hice, hice fútbol americano. Ah, ¿en serio? Sí, sí, a los 14 años, fútbol americano, y la verdad es que fue muy complicado. O sea, fue una dosis de muchísima masculinidad muy tóxica, sin filtro, en el 94. Sí, pues, claro. O sea, imagínate, si hoy medio hay ciertos ya topes, hay juntas de padres, hay incluso ya denuncias, videos, muchas cosas. En el 94 que iba a haber, ¿no? Entonces, yo recuerdo muchas cosas que, incluso cuando terminé el año completo, yo en mi cabeza, con ya casi 15 años, yo dije, bueno, si me toca el famoso servicio militar, estoy listo. Dale. Dale, pero me tocó bola blanca, entonces no, no lo hice. Así que no. No lo hice, pero sí fue muy duro, y pues siempre, ¿no? Joto, maricón, cállate, no sé qué, no sé qué. Y se juntaban dos cosas, porque por un lado Joto, maricón, y por otro lado el mejor de la clase. Entonces, era muy, muy complejo. Muy complejo. Entonces, eso me formó muchas cosas, ¿no? Sí te genera como heridas, heridas de atención, heridas de muchas cosas. En la medida de lo posible, las vas como sanando. Y hoy, afortunadamente, como he avanzado muchísimo, muchísimo y desafortunadamente, porque nuestro acrónimo se ha movido a diferentes velocidades, ¿no? O sea, la gente gay, hemos obtenido mucho más reconocimiento y derechos más rápido que nuestras hermanas trans. Y si uno es gay y es blanco y es medianamente percibido como, pues qué bonito está, pues es más fácil de repente, ¿no? Entonces, hoy sería tonto de mi parte decir, no, si la describí, yo ya no la vivo, la verdad, ¿no? Porque, afortunadamente, estoy insertado en un punto en donde mi trabajo estoy celebrado, en donde soy parte de un proyecto que tiene una exposición muy grande. Entonces, en la calle la gente me reconoce. Entonces, yo tal cual no vivo ya la discriminación, pero sigo consciente que hay que trabajar en reducir. Por ejemplo, si en el aula tú estás viendo un acto de discriminación, le paras a alguien, ¿no? O lo explicas con los alumnos. O sea, yo he transformado la discriminación como una herramienta de trabajo para mis clases, para el aula, para compañeros de trabajo, o incluso, pues, en lo que yo pueda abonar en la lucha de mis hermanas trans o de otras personas LGBT sin entrarle con el protagonismo, sin irrumpir en una lucha que ya no es mía. Entonces, también me he alejado y he tomado mucha prudencia como de lo que me toca y lo que no. Entonces, pues eso. Y qué bueno, qué bueno que lo veas de esa forma. Oye, terminamos por esa sección. Ok. Ah, ya se, me dio, me dio, me dio. Yo dije, los más fuertes que los tome, ya los tomo así. Ah, bueno, sí. Pero no, antes de irnos, cuéntanos un poquito de este proyecto tan grande, la más draga y el... Oli, oli, oli. Oli, oli, oli. ¿Cómo surgió ese oli? El oli, oli, oli. Ah, mire, es muy sencillo. La verdad es que no, no, este... No reclamo la autoría, o sea, como que me salió de la nada. Ok. No, pero sí reclamo ser el primero. Ok. Porque por ahí hay un par de personas que lo usan. Inventados. No, que lo usan. Y digo, qué padre que lo usen. Nada más que se acuerden que hay alguien que lo usó primero, ¿no? O sea, en términos de esto, hay una madre del término. Exacto. Y las hijas. Exacto. Entonces digo... Ínimo. Sí, perdón. Ahí sí hay, ahí sí hay quien llegó primero, ¿no? Sí. Así que... Pero bueno, fíjate, cuando... Esto rápidamente es... En 2006 yo conozco a Bruno, estando... Entrando yo a la Universidad de la Comunicación a trabajar, y él egresando de él. Ok. Nos hicimos amigos, él muy fotógrafo, muy creativo, muy divertido, muy todo, y yo profesor. Entonces nos caímos bien, colaborábamos en cosas. Estuve presente cuando David Lachapel le firmó sus libros, porque Bruno es muy fan de David Lachapel. Entonces, este... Luego en 2013 hicimos una revista digital gay juntos. Era el proyecto de un conocido, y yo era el director editorial, y cuando empezábamos a hacer esto, fue como... ¿Y quién va a hacer la portada? ¿Y quién va a hacer el video? Entonces dije, ah, yo conozco a un fotógrafo bien padre. Y ese fotógrafo me dijo, yo tengo un novio que hace videos increíbles. Entonces, ahí fue cuando hicimos un equipo de trabajo, Bruno, Carlo y yo, nos echamos 14 portadas juntos. Wow. Con muchas aventuras y muchas cosas muy bonitas, como retratar a Yanis Guerrero de Nosotros los Nobles, que... Te voy a decir, digo, cada quien con su concepción de la belleza, ¿no? Porque, por ejemplo, hicimos a Eliad Cohen, que es este hombre que... Pues es un árabe ahí, de una fiesta circuit que todo el mundo se derrite por él. Y yo la verdad es que, pues sí, hicimos las fotos y dije, sí, está mono y todo, pero pues yo le ponía la ropa y... Pero, ¿sabes con quién? Sí me tembló la mano que yo decía, ay, Dios, 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 ¿qué es este hombre tan guapo? Yanis Guerrero. ¿En serio? Ay, no, 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 sabes, yo estaba nervioso mal, o sea, yo así de que... Espera, 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 no, 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 o sea, yo sí estaba ahí que yo decía, qué hombre tan guapo, ¿no? Entonces, él y Yanis, este, Eliad, hicimos también a un conductor de E-Entretécimen que falleció desafortunadamente, Renato López. Este, lo hicimos también, hicimos mucha gente, o sea, lo que queríamos era hacer una revista gay para hombres gays, sin caer de repente en ciertos lugares comunes de otras revistas gays, ¿no? Exacto. O sea, yo siempre veía uno, o era la foto del tipo en calzones, súper mamado, o la diva pop. Entonces, nosotros dijimos, no queremos ni güeyes mamados en calzones. Ni divas pop. Ni divas pop. Entonces, vamos a poner puros hombres. Entonces, por ejemplo, si tuvimos un actor porno, que es este... Ay, se me fue su nombre ahorita. Fíjate. Fíjate. Este... No, sí, se me fue el nombre, qué horror. Ok, no, estoy... Es el antigripal, perdón. Pero, por ejemplo, lo vestimos. Y a la fecha, él usa esas fotos para redes y para cosas, ¿sabes? O sea, porque le gustaron mucho. Ah, ok, muy bien. Porque en realidad nunca se había visto guapo vestido, ¿no? Entonces, es una cosa súper fuerte, pero es real. O sea, el darle otro enfoque, ¿no? Entonces, por ejemplo, también había una serie de HBO que se llama Looking, que fue muy famosa en ese momento y a través de un amigo que era también fotógrafo, que es Argel Rojo, nos contactó al creador que vino una vez a México y entonces salió en la portada también él. O sea, tuvimos muchos logros bien bonitos con la revista y de ahí nos caímos más, ahora sí que más mejor, más mejor, Bruno Carlo y yo. Y ya pasó el tiempo, nuestra participación acabó en 2014, o sea, fueron 14 meses después y se acabó. Y para 2017 llegaron y me dijeron, oye, queremos hacer este proyecto. Digo, Drag Race ya llevaba casi 10 años, porque Drag Race había empezado en 2009. Y pues como fan, yo de RuPaul desde el 93, porque tengo la edad suficiente, pues cuando salió en 2009 Drag Race, pues dice uno, wow, ¿qué es esto? Y como que siempre uno abriga la esperanza de, bueno, esto puede crecer y esto puede como llegar a México o no, o tener algo así. Pero pues como que pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo. Y pasó el tiempo. Y no más no llegaba, ¿no? Y como que hubo un momento en que en realidad parecía que no iba a llegar. De hecho, la primera franquicia que fue de UK fue después de 2015, 2016, o sea, tardó mucho. Entonces ellos llegan y me dicen, queremos hacer algo drag, pero mexa, pero como muy nuestro. Evidentemente no, o sea, yo creo que no te haces tonto, ¿no? Yo creo que también la gente luego tiene unas narrativas ahí raras. Pero claro que Drag Race abrió mucho e inspiró mucho. Demasiado. Pero, por ejemplo, había otro programa que sigue al aire ahorita que se llama Dragula, que es también una competencia drag, pero es como de dragas siniestras. Ah, ok, muy bien. Conducida por un dúo drag que me encanta que se llama The Bullet Brothers, que ellos hacen drag como terrorífico, pero 60. Ah, ok. Muy bonito, como de Lily Monster. Entonces, pues yo creo que la vida es parte de inspirarte, ¿no? Y tomar un ingrediente aquí y otro acá y el resultado es diferente. Sí, claro. Entonces me dijeron, queremos que estés, queremos que llegues al camerino, que expliques como te gusta explicar y listo, ¿no? Entonces yo siempre lo he dicho, el papel estaba hecho para mí, o sea, se hizo para mí, no hice un casting, sino tuve invitación directa, me entusiasmé mucho. No sabía qué iba a pasar. Yo nada más sabía que ellos ya habían hecho varios videos, bueno, todo lo que habían hecho con Betún, obviamente, y el video de Masoquista, de Lorena Herrera y muchas cosas que yo dije, bueno, mira, si esto no prende, al menos no va a ver bonito. Exacto. Entonces dije, vamos a hacerlo. Y, pues obviamente, Lorena Herrera de conductora. Entonces, yo en mi cabeza sí sentí que estábamos haciendo como ese espacio que no estaba cubierto por Drag Race en México. Entonces, ya se sabe, porque se sabe, que grabamos un capítulo por día. Entonces, si ustedes están viendo el capítulo 1, sabemos que es el primer día de grabación, y el capítulo 2 es el día siguiente, y el capítulo 3 es el día siguiente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, y esta es una tarea para que vayan, el primer capítulo solo digo, creo que es Oli o Oli Oli, ¿no? Y el segundo igual. Y me acuerdo perfecto que rumbo a la grabación del tercero, yo de repente dije, pues es que esto es como cuando RuPaul entra al camerino, ¿no? Entonces digo, bueno, pues hello, 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 pues Oli, Oli, va, pues va. Y entonces, a partir del tercer capítulo, lo va. Y ya, se quedó. Y luego, pues fue muy divertido, y la gente le gustó mucho, y ya se volvió como un sello. Y ya, ¿no? Pero incluso, si tú le rascas, el mismo RuPaul ha dicho que él se inspiró, tiene dos inspiraciones. Una es, hay una serie que se llama Golden Girls, que son cuatro mujeres en sus 50, en los 80, en Miami, bueno, en Florida. Y, de hecho, tengo un tatuaje de ellas aquí. Otro más. Y una de ellas eventualmente llegaba y saludaba, hello, 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 hello. Entonces, RuPaul es súper fan de Golden Girls. De hecho, hay muchas referencias a Golden Girls en toda la historia de Drag Race. Han hecho sketches inspirados en Golden Girls. De hecho, es una serie icónica para los gays ochenteros, noventeros. Y también hay una serie, Belisa Kudrow, la de Friends, que hacía de una psicóloga. Y también saludaba, hello, hello, hello. Entonces, incluso el de RuPaul no es de RuPaul. Incluso él también lo copió. No, pues se inspiró. Es muy interesante ver cómo el mundo es un mar de inspiraciones. Y lo haces a tu forma. Exacto, exacto. Entonces, también, les digo, hay ya gente que lo usa también. Y digo, qué padre que se siga inspirando también, ¿no? Entonces, bueno, pasaron seis años de eso. Y, pues, ustedes ya saben todo lo que ha pasado. Y ya saben cuántas temporadas tenemos. Así que. Seis, seis, sí. Seis temporadas. Estoy muy feliz, la verdad. Qué felicidad. Muy agradecido, sobre todo. Sí, y aparte, súper padre. Si no han tenido la oportunidad de ir a verlo, ya saben. Vayan y busquenlo. Sí, además véanlo en orden, quizá. Porque si no, si ven las seis y luego para atrás van a ver cómo el presupuesto va menguando. Así que véanlo en la primera. Me acuerdo en la primera y ya ven cómo el presupuesto creció, por favor. Sí. Oye, Johnny, dinos, por favor, todas tus redes sociales. Pues, mira, es muy fácil. Es arroba J-O-H-W-N-Y Carmona en Twitter. Bueno, en Instagram. En Instagram y pues ahí tengo un TikTok que solo es, igual es Johnny Carmona, pero como ya estaba ocupado o no sé qué, entonces le puse 1980. Para que sepan. Pues para que sepan que cada 43 años bien vivido. Y bien vivido. Exacto. Oye, qué orgullo de haberte tenido aquí. Como el primero. El primero. El primero. Ya ven. Luego no voy a decir que es el único ni el gran autor, pero sí hay derecho de que llegue primero, pues. Y ni modo. No. Y ni modo. Ok. No, qué felicidad de verdad que hayas estado aquí y qué orgullo. Y vamos a seguir viendo estas temporadas. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.